Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias por la invitación Bueno, este tema como decías tú es bastante importante porque es necesario entender como las claves que podemos tener nosotros o utilizar para poder mantener esa motivación a la hora de ejecutar el estudio de la música sabemos que la motivación primeramente tiene que surgir de los padres es muy importante porque el padre es el que le va guiando al hijo en qué cosas son importantes y qué cosas vale la pena estudiar en este caso nosotros hemos visto que culturalmente es muy difícil que los jóvenes se enfoquen en la música porque tenemos un concepto como que no te va a dar de comer, no te va a ayudar en nada sin embargo actualmente tenemos un porcentaje alto en la producción musical, en la ejecución de instrumentos musicales entonces ya esto se está volviendo una carrera bien pagada entonces podemos nosotros motivar como padres a nuestros hijos a que se induzcan por el camino de la música muchas veces hay jóvenes o niños que ya se introdujeron en ese medio pero se frustran se frustran porque la exigencia entonces ¿por qué surge la exigencia? porque a veces el padre se toma muy a pecho eso que o lo haces bien o lo haces entonces eso llega a recargar al hijo sin embargo hay que buscar esos medios que puedan lograr esa motivación en el estudiante nosotros por ejemplo lo hacemos hablando de la ya la enseñanza como maestro nosotros primeramente empezamos conociendo cómo es el estudiante, qué le gusta, cuáles son sus debilidades para poder fortalecer esa área en el caso del padre también tiene que facilitar esos medios en el hogar ¿por qué? porque a veces uno de los impedimentos que frustran al estudiante es la falta del instrumento en casa entonces porque tal vez es muy costoso más los que estudian instrumentos clásicos ¿verdad? que ya son arriba de 100, 200, hasta 300 dólares lo que puede costar un instrumento eso podría ser un factor que lo desmotive ¿verdad? a que no dé su 100% el estudiante otra de las cosas puede ser de que a la hora que el joven va a estudiar no pone el ambiente necesario porque se va con el celular a practicar ¿y qué pasa? te caen los mensajes ya te mandaron un mensaje de Facebook entonces todo eso son distractores y ya no te ayudan a concentrarte otra cosa que nosotros recomendamos para que el estudiante se motive y al mismo tiempo le haya gusto al estudio es de que le dedique un mínimo de 20 minutos porque no es lo mismo estudiar diariamente 20 minutos a que venga él y se vuele un día estudiando 4 o 5 horas ¿qué va a pasar? se va a tensionar, se va a estresar y no va a aprender ya porque va a querer hacer lo que no hizo en toda la semana un día, quererlo hacer un día antes a la entrega de trabajo Es que es interesante lo que estás mencionando porque también en esto influye bastante el instrumento que vas a tocar y obviamente aquí va la experiencia va la asesoría de ustedes e indicarle cuál es ese instrumento para poder iniciar en la parte musical en este arte tan precioso yo me acuerdo que nos estábamos en colega obviamente hace años nosotros nos inculcaban la música y iniciamos con la flauta después pasamos con la guitarra y después pasamos con el piano u órgano pero allá todos probamos un piano de cola no, no, no de cola, perdón primero lo que tienen como trompetas como tubos de salida que son pianos de iglesia, se les conoce el órgano el órgano más conocido que son unos enormes y después pasamos con uno de cola pero nos frustramos a mí la monolimpia que es la primera que te quieren enseñar con la guitarra muchas gracias, muy amable fue un proceso pero ahora vemos que es diferente antes no teníamos tanta distracción para poder aprender es cierto la tecnología se ha vuelto indispensable indispensable y también te ayuda al desarrollo porque te pones con la computadora lo conectas a tu guitarra eléctrica y comienzas a guardar los sonidos y comienzas a sacar paperturas para perfectamente hacer el sondeo como va pero los instrumentos son importantes por ejemplo mi hija gritando en la cabeza el violín porque vio a unas niñas de quinto año tocando el violín y ella quiere meterse el violín pero mi hija tiene siete años y no es lo mismo así es entonces es un proceso ustedes también asesoran para ello porque ahí también es donde el niño agarre ese entusiasmo ese ánimo o también puede pasar lo que vos mencionabas es el hecho de que pierde el interés porque mira muy complicado el instrumento musical que está aprendiendo así es sí de hecho nosotros nuestra metodología es primeramente cuando llega el estudiante vamos a valorar la edad que tiene y si escribe y si lee verdad porque un niño que no escribe y lee se va a frustrar más pronto así es porque hay teorías que hay que escribir hay que memorizar y a veces el niño no lo va a hacer entonces que es lo que nosotros hacemos hacemos un como un pre a la enseñanza es decir abrimos un grupo donde le enseñamos flauta que es nuestro instrumento inicial para nosotros ahí vamos a enseñarle los sonidos vamos a enseñarle las notas vamos poco a poco introduciendo al niño a que se enamore de la música y si en este caso tu niña tiene 7 años si sabe leer y escribir puede entrar pero que va a pasar aprenderse toda la parte introductoria en el instrumento le va a costar incluso te lo digo porque yo tengo conocimiento en lo que es la escuela nacional de música ahí todos los niños empiezan igual empiezan por la flauta miran 1 o 2 años de flauta y después lo integran en lo que son los instrumentos clásicos esos instrumentos clásicos puedes estudiar de 8 hasta 10 años cuando es una carrera larga entonces a veces los padres dicen ay está bonito el violín se oye bonito pero que es lo que mi hijo tiene que hacer antes entonces cuando vienen y le dicen en la escuela nacional de música mire que tiene que empezar por estos 12 años y uno dice ay va a desperdiciar dos años que mejor que se lo dedique de un solo el instrumento el niño va a poder hacerlo pero va a ser más recargado el trabajo de estudio y más si el padre no le da el apoyo que requiere verdad porque el padre tiene que aprender a organizar hablando del hijo cuando es pequeño tiene que organizarle el horario y tiene que darle prioridad y eso pues cuando un padre entiende la prioridad de lo que es el estudio de la música lo va a hacer pero el que no no le va a importar que si su hijo estudia o no estudia así es es por eso el tener la asesoría la guía de expertos de la materia y a veces nos va rápido así el tiempo mi estimada es carla ¿dónde está ubicada la escuela y si aquellos están ahorita con apertura de cursos para que perfectamente se puedan adoptar con ustedes para inscribirlos? bueno nosotros estamos ubicados en el kilómetro 2 pista sábana grande en la iglesia camino de fe y nosotros tenemos un convenio con ellos hemos trabajado con la iglesia bastantes años y pues estamos aperturándonos ustedes nos pueden llamar a los números 84 38 45 29 y nos pueden nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieran que con gusto le asesoramos inclusive ¿verdad? si ustedes tienen interés de que su hijo entre a la escuela de música pero no tiene ahorita para meterlo para los exámenes que se hace un examen de como te diría evaluativo para poder entrar pues igual nosotros lo preparamos no tenemos ningún problema con eso nos pueden llamar nosotros les decimos los horarios que tenemos y los cursos que también brindamos en lo que es la guitarra bajo batería piano flauta dulce y este tenemos pues un horario bastante comprensible por así decirlo ¿verdad? porque el horario para los padres muchas veces se complica y somos bien flexibles y pues lo último pues que yo quisiera añadir es que tenemos un concurso de lo que es la elaboración de instrumentos musicales a base de materiales reciclados que va a ser el 22 de julio estamos con las inscripciones son totalmente gratis igual se puede inscribir al 84 38 45 29 excelente vamos a una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni